No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. El que afecta la imagen de Madero es un conservador, o sea, es un pro-porfirista. ¿Sería el caso de estas mujeres? Cualquiera de las dos opciones. O sea, yo entiendo que hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están con razón, muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma. Ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso. Y claro que no me gustó. ¿Cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado?